Alabemos juntos el nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Milagro Mercado, la sierva de Cristo Resucitado. Hoy, 14 de enero, quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo 40-45. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, Si quieres, puede limpearme. Sintiendo compasión, Jesús se enseñó la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la limpa y quedó sano. Entonces Jesús le despidió, pero lo ordenó enérgicamente, No cuente esto a nadie, pero vente y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy es precioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy nos enseña la oración humilde. Y la oración humilde conmueve el corazón de Jesús. Si se dan cuenta, al final dice que Jesús le dio que no se lo dijera a nadie. Puede ser que no era el tiempo para hacer ese milagro. Y Jesús le había dado ese mandato. Pero la oración humilde de ese leproso que decía, Si quiere, puede sanarme. Y Jesús, compasivo y misericordioso, dice, si quiero. Y esa oración humilde transforma, pues llegó al corazón de Jesús. Y le concedió lo que le había pedido. Y hoy, hermanos y hermanas, el Evangelio nos enseña dos cosas. Que para que nuestra oración sea efectiva, sea escuchada por Dios, tiene que estar siempre llena de humildad. En corazón humilde, Dios le concede lo que le pide. Y nuestra oración, primeramente, tiene que tener confianza en el poder de nuestro Señor. Confianza en el poder que tiene el Señor. Que puede hacer todo lo que nosotros le pedimos, si se lo pedimos con fe. Y, sobre todo, que Él nos da más de lo que nosotros le pedimos. Porque Él no se gana en generosidad. Y también, para que nuestra oración tenga efecto, sea escuchada, tiene que ser completamente abandonada en su voluntad. No en mi capricho. Lo que yo quiero es ahora o nunca. No, no, no. Nuestra oración tiene que estar abrazada a la voluntad de Dios, como el leproso. Si quieres. Señor, si tú quieres, concédeme esto. Si Dios quiere y es bien para nuestra alma, claro, Él nos los concederá. Porque Él conoce todas nuestras vidas y el futuro de nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, recuerda, una oración humilde conmueve el corazón de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.